Llega octubre, cambiamos de estación, de clima e incluso de hora. Ya estamos en otoño y esta nueva temporada es una oportunidad para reorganizar la exposición de la farmacia y fomentar algunas patologías. Este cambio de estación también puede afectar al cuero cabelludo y provocar una mayor caída. Es un buen momento para incorporar en el escaparate elementos de visibilidad de campaña, así como producto, champús anticaída y complementos alimenticios que ayuden a paliar estos efectos estacionales en el cabello. En Farline encontraréis todo lo necesario para mejorar la caída del cabello, desde champú y mascarilla fortificante, así como comprimidos y loción. Recientemente hemos incorporado en nuestra categoría de capilar unas gummies anticaída, con sabor cereza y en un formato más cómodo y amigable. En este periodo, gran parte de la población vuelve a retomar por completo sus actividades deportivas y son muchos los que acuden a la farmacia con dolencias musculares. En la familia Farline Activity disponemos de cremas de efecto frío, efecto calor y dos productos con CBD, nuestro Fisioactive Canabidiol. Además, su nuevo formato Rolón permite una mejor penetración de los activos, ya que la aplicación proporciona un ligero masaje.